Estamos en Casa Sandra con Rocío Mendoza, que nos va a comentar cómo ha arrancado la temporada escolar a poquitos días de que arranquen las clases y además quiero que me cuenten sobre los diferentes uniformes que hay en este lugar. Hola, sí, buenas tardes. Lo que trabajamos es agropecuaria, San José, escuela parroquial y diferentes colegios comunes que tenemos desde pantalones, chombas blancas, camperas, o sea, de lo que busques, estás todo acá. Y guardapolvos, por ejemplo, además de guardapolvos, también hay pecheras tanto para escuelas como para jardines. Sí, sí, tal cual. Tenemos desde talle chiquito hasta talles especiales, talles 60, 58, todos los talles. Ro, contanos también, por ejemplo, en qué horarios se abre el comercio para que la gente pueda acercarse. De lunes a viernes es de 8 a 12 y de 4 a 9 de la noche. Y de sábado de 8 y media a 1 y de 4 y media a 9. Excelente. Bueno, me imagino que formas de pago, ¿cuáles hay en este local? Tenés Credit Tempo, pagando la primera de 3 no tenés interés, tenés Rapi Cuota, Credil, y trabajamos con todas las tarjetas de lunes a jueves, 3 cuotas, y bueno, jueves, viernes, 3 hay y 12 sin idres. Bueno, excelente. Ro, muchísimas gracias y bueno, que tengan un excelente año. Muchas gracias. 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 Gracias.